¿Han visto esos videos en TikTok muy virales donde les hacen a sus gatitos gorditos con su propio pelo? Pues en este video nuestra Karen lo va a intentar a ver qué tal le queda. Así que quédate hasta el final y deja en los comentarios si también le sacas mucho pelo a tus gatitos cuando les haces la peinación. ¿Crees que Adri lo va a lograr? Bueno, pues averigüémoslo. ¡Comenzamos! Para este truco de TikTok vamos a necesitar mucho, mucho pelo de nuestros gatos. Así que aquí tenemos el cepillo. ¡Minkus, mincus! ¡Vamos a peinar, mincus! Gente, logramos recolectar todo este pelazo. Miren, miren amigos cuánto pelo. Sé que no es mucho así que vamos a tener que hacer maravillas con este pelo. Miren, es de varios colores. ¿Ya vieron? Entonces vamos a ver. Ahí está el primero. ¡Ay, esa es una gorrita! ¿Qué es una gorrita? No tengo ni idea de cómo hacerla porque en los TikTok no se ve cómo. ¡Ay, amigos! Miren, amigos, creo que estoy encontrando el secreto de este tipo de cositas que hacen con los pelitos de gatos. Porque miren, ahí rebuscando en mis cajoncitos encontré estos como que son unos artefactos raros. Así como que para tejer, no lo sé. Este venía en un kit de pedicure, me parece. Donde vienen cortaúñas y cositas para las uñas. Así que creo que el secreto para esto es irlo picando así, miren. Supuestamente a la hora de que lo introduces este, las hebras de los pelitos se unen con otras. Entonces se va armando como algo así que ya tiene forma. ¡Ay, ya se está deshaciendo! Entonces más o menos así estamos armando esta pieza. A ver qué tal nos sale, amigos. ¿Qué? Pues como los TikToks no dice cómo se hacen, uno se las tiene que ingeniar. Sí, ya estamos armando la parte de abajo del sombrerito. Ahora voy a tomar una parte de acá y la voy a hacer como si fuera la parte de arriba del sombrerito, ¿no? Algo así más o menos. Amigos, esto está muy lejos de parecerse un sombrerito, pero bueno. Creo que le podemos poner un listoncito y va a parecer mejor un sombrerito. Esto será más bien como para que le dé forma. Amigos, ¿qué les parece el sombrerito de pelos? Ay, no parece mucho sombrerito, pero bueno. Hicimos el mejor intento y ahora se lo vamos a probar a Pandita. Pandis. ¿Qué es eso? Es un sombrerito de pelos. Ay, está muy bonito, pero yo no lo quiero. Pandis, pruébatelo. A Pandita sí le quedó su sombrerito. Ay, qué guapa, ¿te ves cuánto es sombrerito? Oh, se te está deshaciendo. Pandita, arruinaste el sombrerito. ¡Panis! Pandita se quedó con el sombrerito. Pandita, ¿me lo das? No, ahora es mío. Pandis, dame el sombrerito. Pandis, el sombrerito. Amigos, todo el trabajo quedó arruinado. Pandis, arruinaste el sombrerito. Ay, ya, ya, ya. Ahora se lo vamos a probar. A Travis, Travis, ponte el sombrerito. Ay, qué bonito, Travis. Ay, qué guapo con tu sombrerito. Ay, rechambres, esta bromita sí me gusta porque es un sombrerito que calienta mi cabecita. Ah, ah, en tiempo de frío me pongo mi sombrerito de pelo, sí. Ah, ah, esto me recuerda a una episodio de Bob Esponja. Ah, 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 ¿a ti te gusta Bob Esponja? Ah, 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 ah. De Patricio y Bob Esponja le quitan sus pelitos a la ardillita. Ah, ah, y se poren con ella y así ya no pasan frío. Ah, ah, eso es. Miren, sí le quedó su sombrerito. Y ahora se la vamos a probar. Le vamos a probar el sombrerito a Mincus. No, eso es ilegal. No, no es ilegal. No, no quiero el sombrerito. No soy vaquero. Tampoco soy una abuelita para usar ese sombrero. Vamos, Mincus. Ay, son mis pelos. Ay, aquí me faltan unos pelos. Me los estoy contando. Me los quitaste para ser tu sombrero. Voy a demandar. No quiere que le pongamos el sombrerito. Mincus, así poquito. Eso es, Mincus. Mincus, ponte el sombrero que sea en la panza. Qué bonito. Hola, chico con sombrero. Hola, chico con sombrero. Mi gorrito, mi gorrito. Como me van a pagar por mi imagen que está saliendo en YouTube. Por eso estoy permitiendo que me graben. Que me van a pagar en YouTube. Me van a pagar por mi imagen, gatónil. Gallitos. Mira, gallitos. De los... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Huele a mí. Huele a mí. Sobre mi chico. No. Me arruinó. Me quito un pedazo. Sí, arruiné el gorrito. Y antes de seguir con este divertido video, queremos agradecer a todos los miembros del canal. Muchas gracias por apoyarnos con su membresía. Si tú también quieres ser parte del grupo selecto de miembros del canal, solo dale click al botón unirse y serás parte. No me vas a poner ese sombrero ridículo. ¿Tres michidoritos después? Andalosa, ya me quedo mi sombrerito. Andalosa, ahora sí tengo mi sombrerito. Jambi, ¿te pones el sombrerito? Sí, Jambisito, sombrerito. Eso es, Jambi, muy bien. Le quedo. No, o sea, o sea, neni, ya no me hagas bromas. Esas son puras bromas de mal gusto. ¿Cuáles bromas de mal gusto? Sí, es un sombrerito bien bonito, mira. Primero voy a olerlo. No, no lo apruebo. Ay, pero mira, mira. No lo apruebo. O sea, neni, entiende que no lo apruebo. Este. A ver, neni, al fin dejé que me pusiera del gorro de broma. Ya no. Chocolatita, mira lo que tengo aquí. ¿Qué es eso? Es un sombrerito. Ay, huele pelitos. ¿Por qué está hecho de pelitos? Muy bien. Ay, no, Chocolatita. Chocolatita, no. No, quiero que te lo ponga, Chocolatita, para que te veas bonita. No. No, Chocolatita, lo vas a arruinar. Mira, ya lo arruinó el rayito. Por eso lo hice más chiquito. Ya se dejó. Chocolatita. Muy bien, Chocolatita. ¿Esa es, Chocolatita? Ahora te toca a ti ir a hacer el reto con tus gatitos. Y deja en los comentarios qué tal te fue. Y corre a ver este video que te recomendamos. Bye, bye. Chau, chau. Chau. Chau.